Hola amigos, soy Yero39 y en este vídeo vamos a ver el último post de la tarea que como siempre es muy interesante porque a través de Genome Look ha descubierto un paquete para personalizar la interfaz de GIMP y que nos quede como vais a ver, que se parezca a Photoshop para aquellos que estáis acostumbrados a trabajar en Windows con Photoshop pues podéis personalizar de esta manera la interfaz de GIMP de una manera sencilla de manera que como veis los iconos están más pequeñitos y nos sale el fondo en gris, el folio, el documento de trabajo, el lienzo en blanco es una interfaz pues lo más parecida posible a Photoshop que está curiosa, seguimos teniendo las mismas funcionalidades en GIMP pero por ejemplo ahora estoy viendo que estoy intentando así se amplía no sale la doble flecha pero si quiero ampliar ya no puedo ampliar y arrastrar esta sí esta ventana sí pero la de elementos se queda como en Photoshop pero bueno, supongo que la funcionalidad seguirá conservando la misma la podré desempotrar aquí la puedo ampliar cambia un poco lo que es la estética nada más si se puede ampliar y supongo que se podrá seguir empotrando y desempotrando igual caja de herramientas la funcionalidad es lo mismo lo que pasa que es como un poquito más minimalista GIMP a mí particularmente me gusta no porque imite a Photoshop sino porque le da una estética más nueva más novedosa a GIMP bueno pues os voy a explicar cómo hacerlo es muy sencillo os dejaré los enlaces porque hay que irse a Genome Look es un paquete de Genome Look os dejaré este enlace que os abre directamente para descargar el paquete que el paquete es a ver si lo podemos ampliar cancelar el paquete es este psicopps de Photoshop Icons 1.1zip entonces este paquete lo tenemos que copiar y extraer en nuestra carpeta personal tenemos que ver los archivos ocultos con control H hay una carpeta que es GIMP 2.8 yo he pegado aquí el paquete lo he extraído luego hay que abrir la carpeta y todos los documentos que nos encontremos en el paquete que son más veremos más veremos TMS y algunos archivos de texto pues estos hay que copiarlos y dejarlos aquí en la carpeta de GIMP 2.8 nos los reemplazará TMS y algunos archivos más de manera voy a quitar el zoom que lo que vamos a hacer es cambiarle el tema estético a GIMP vamos a ver la carpeta desde Nautilus que lo veremos mejor control H para ver archivos ocultos la carpeta como digo es .GIMP 2.8 está oculta esta es la carpeta descomprimida PS Icons 1.1 y como veis aquí hay la carpeta TMS y 4 archivos los copiamos copiamos salimos otra vez a GIMP esta es la carpeta general le damos aquí a pegar y nos dirá si queremos combinarlos o o sustituirlos le damos a combinar aplicar esta acción a todos los archivos reemplazar y lo que hacemos así es cambiar el tema de GIMP ya cuando abramos GIMP ya nos saldrá con esta interfaz tan chula parecida a Photoshop con los iconos más pequeñitos y grisáceos más minimalista que a mi ya os digo personalmente me gusta no me importa que sea una copia de Photoshop la veo más elegante porque la interfaz de GIMP a veces la veo un poco infantil así parece como más profesional y la funcionalidad sigue siendo igual nos sale el entorno gris típico de Photoshop y el lenzo en blanco mientras que en GIMP salía todo en blanco y tenemos todas las herramientas en GIMP igual que antes solo que los iconos de selección varita mágica escalado y demás pues quedan personalizados así que yo lo veo interesante y actualiza el tema pues nada más por el siguiente vídeo muchas gracias a la Tareau por su aportación a Jerome Look por el paquete y os dejaré todo en la descripción del vídeo para que lo podáis hacer si queréis y si no pues a seguir funcionando con GIMP como siempre que es lo mismo es simplemente un lavado de cara un saludo y hasta el próximo vídeo amigos